El segmento El ABC de Ser Padres es patrocinado por Nido Forti Crece. Seguimos acá en Compartiendo con Vos en el segmento El ABC de Ser Padres, un tema muy importante, interesante para todas ustedes mamás y papás que siempre están en sintonía, hablando sobre la educación sexual, cómo hablar sobre este tema con nuestros hijos e hijas, bueno, quizás tienen una edad de entre 6 a 12 años y para ello nos acompaña la psicóloga y abogada Keila Largue Espada. Gracias Keila, sin duda siempre los papás aprendemos en este segmento y qué bueno contar con esos consejos. Cuando hablamos de educación sexual, Keila, es un tema bastante delicado y poco lo conversamos en la familia, pero qué tan importante es que lo hagamos, sobre todo si tenemos a nuestros hijos pequeñitos, porque nosotros en otras ediciones hemos estado hablando sobre prevención de abuso sexual, entonces a veces a nosotros nos da miedo como decirle, en esta partecita del cuerpo no te puedes tocar o nadie te puede tocar, así que la confianza es muy importante entre padres e hijos. Realmente es como, dando una continuación de lo que hemos venido hablando, producto de que muchas personas están interesadas en que sigamos profundizando en esto, es muy importante que sepan que los niños y las niñas se les debe de enseñar las partes de su cuerpo, pero básicamente en un lenguaje que ellos lo puedan entender, pero sin obviar el nombre científico de cada parte. ¿Por qué? Porque de esa manera que nosotros les enseñamos a los niños cómo se llama cada parte de tu cuerpo y cuáles son las partes íntimas que nadie puede tocar y tenemos que decirle el por qué. Y cómo es un abrazo cariñoso de una persona que puede ser normal y cómo es, qué actitud debe tener cuando es un abrazo que ya para él tiene otro significado. Muchas veces de los niños desde los 3 a los 4 años ya entra la curiosidad y hasta te pregunta, porque ya empieza a identificar que, por ejemplo, si el niño tiene pene y la niña tiene vagina, y muchas veces empiezan a preguntar que qué significa eso, que cómo se llama. Y a veces las mamás como que no se sienten preparadas y lo que dicen le empiezan a decir cosas no adecuadas, como decir la cosita, el cosito, el pajarito y entonces la pupusita, qué sé yo, le ponen cualquier tipo de nombre y no el científico. Entonces a los niños les tenemos que enseñar que ese es el pene, ¿verdad? Que es la vagina y por qué es la diferencia de qué, por qué los niños tienen pene y por qué las niñas tienen vagina. Y qué parte del cuerpo alguien puede tocar y qué parte no puede tocar y el por qué. ¿Por qué? Porque si nosotros le enseñamos a los niños y a las niñas que, por ejemplo, la parte íntima es las partes genitales del cuerpo e inclusive su mismo cuerpo, porque nadie puede tocar el cuerpo de un niño o de una niña sin el consentimiento de esta, pero además de la forma en que lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros le enseñamos eso a los niños, estamos evitando que esos nombres que le estamos dando ellos lo puedan decir, tal persona me quiso tocar y te dice el nombre. Pero si no lo decimos, si no se lo enseñamos, y también muchas veces tiene que ver, Margin, la forma en que se lo decimos y qué cara ponemos. El niño está atento a ver la expresión de la persona adulta que le está haciendo la pregunta. Muchas veces los niños entran en una etapa de que ellos mismos se están tocando. Entonces también tenemos que enseñarles a los niños que no es malo que se toquen, pero lo malo es que permitan que otra persona los toque. Pero además, esa parte íntima del niño, él puede explorar, porque hay muchas razones por las cuales el niño puede andar explorando. Una de ellas puede ser que está ansioso o quiere llamar la atención, entonces empieza a tocarte. Y como sabe que los padres, ¿qué? Y entonces empieza, lo primero es, ¿por qué te tocas ahí? Y empieza a darle cochino. ¿Cuál es la concepción que tiene ese niño? Lo primero que se le viene es que le enseñas que esa parte es cochino, esa parte es sucia y no le tenemos que enseñar eso. Tenemos que enseñar a que conozca su cuerpo, a que sepa que él también puede autoestimularse, pero de una manera privada y no de una manera de que alguien lo vaya a hacer. Y en el caso de la curiosidad del niño o la niña que a veces pregunta, ¿será que cuando yo esté grande, dicen las niñas, me van a crecer a mí también los bustos? Empiezan a preguntar sobre el desarrollo de su cuerpo. ¿Qué debemos responder los papás y las mamás ante estas preguntas? Sí, eso es muy importante. Muy importante porque tenemos que decirle a las niñas cuál es la etapa de desarrollo en que van a crecer tus pechos y también hablarle también de la menstruación, que cuando voy a... Hay que enseñarle hasta de muy pequeño, porque yo he tenido casos que las mamás y los papás se asustan. Mi hija tiene ocho años y ya le bajó su periodo. ¿Y cómo le digo? ¿Y cómo le voy a explicar hasta el uso de la toalla sanitaria, por ejemplo? Entonces, si nosotros empezamos a hablarle a los niños cómo explorar su cuerpo y qué es normal, que a qué edad puede desarrollar, por ejemplo, ahora pues con tantas cosas de la alimentación inclusive, que llevan mucho hormonas, los niños, vos miras a las niñas de 10 años que ya vienen los pechitos, también influye mucho, ¿verdad? El hecho de las cosas que ellos ven, eso les va estimulando y eso hace que el desarrollo vaya mucho más avanzado. Keila, ya para ir finalizando, ¿qué nos recomiendas a los papás y a las mamás? Por ejemplo, ¿ya a qué edad debemos de explicarle al niño o a la niña cómo se llama cada parte del cuerpo? ¿Hablas del tema de la estimulación? Porque a veces tal vez no sabemos cómo actuar en el momento. Exacto. Bueno, es muy importante que a partir de los, la literatura te dice que a partir de los 3 a 4 años ya los niños pueden entender y comprender y conocen, ya empiezan a identificar, ya les da la curiosidad por conocer su cuerpo. Entonces, desde ese momento es que nosotros les tenemos que aprovechar esas preguntas para explicarles qué significa cada parte del cuerpo, qué es, si es el varoncito, ¿verdad? Esa se llama pene y si es la niña es la vagina y que esa parte de ese cuerpo nadie puede tocar, ¿y por qué? Y darle confianza. Mi amor, únicamente cuando usted se bañe puede tocarse, únicamente cuando la mamá la viste y la bañe lo va a hacer, pero lo va a hacer también, la mamá lo va a hacer de una manera que es para el cuido y que es para el aseo, no con otros propósitos. Entonces, ya le vamos indicando al niño esa parte y ellos lo van entendiendo porque igual en preescolar salen las láminas y ya les enseñan también desde preescolar esas partes del cuerpo. Así es, Keila, muchas gracias por habernos acompañado acá en el segmento del ABC de Ser Padres. Nos vemos el próximo miércoles igual con temas de interés para toda la familia y sin duda la educación es muy importante y hay que tomar en cuenta todas esas recomendaciones de la especialista. Hacemos una pausa comercial, volvemos con un último acá en Compartiendo con Voz. El segmento del ABC de Ser Padres fue patrocinado por Nido Forti Crece.